Video 97.2 La Tierra tiene música para los que escuchan. Abre tu corazón y escucha su llamada. 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 Así que no te vayas y quédate conmigo. Abre tu corazón y escucha su llamada. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. O Arena Atelier, que está en Instagram y ahí podrás ver todos los materiales bonitos que tiene y creativos. Venga, seguimos con Roby Castellano, que estamos escuchándole hasta las 8 de la tarde. Seguimos aquí en Ecoama DJs en Pure Vicerradio. ¡Suscríbete. 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 Un saludo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! sino, aprender a amarlo, desde el respeto y la honestidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y seguimos a gusto escuchando a este set de Roby Castellanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Todos somos Ecoama. Gracias. 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 Ecoama. 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 Playerição. � Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Pues te recomiendo que entres en esta página. Irá se movió. Capín dorado. Gracias. Bueno, y para mí los cierres de Ibiza siempre es el 31 de octubre. Porque para mí es la última fiesta chula que se hace aquí.